¿Qué es el trabajo de Fondes de Iniciación? Voy a tratar de ser breve, básicamente, porque me interesa más bien escuchar comentarios, sugerencias de parte de los asistentes. Y traje un PowerPoint que es básicamente una estructura macro de lo que quiero exponer el día de hoy. Primero quiero señalar tres consideraciones generales respecto a esta ponencia. Señalar que la ponencia se enmarca, como lo señalábamos anteriormente, en el desarrollo del segundo año del proyecto Fondes de Iniciación que estoy elaborando. Un proyecto de tres años, me queda el 2018. Y lo que busca este proyecto es estudiar la dictadura cívico-militar en un espacio subnacional, que en este caso es la zona denominada en su momento el Gran Concepción, o provincia de Concepción, también se conoció en aquella época. Pero me interesa estudiar la dictadura desde dos campos, desde dos espacios. Por una parte, lo más público y conocido, que es la parte represiva, la violencia política, la violencia directa, la violación a los derechos humanos. Pero, por otro lado, también me interesa ver y estudiar los primeros espacios, lugares de refugio, de resistencia, de oposición y de denuncia a la dictadura. Entonces, en ese contexto es que se enmarca esta ponencia que traigo hoy, que está en desarrollo, traigo algunas cosas generales, y que incluye una propuesta que, por supuesto, es bastante atrevida y también, por lo tanto, debatible. En estas tres consideraciones, lo primero que me parece importante es señalar que hay un punto central que dice relación con los orígenes de la violencia política en Chile, pero particularmente en el Chile más reciente. Y ahí existen como dos lecturas o dos miradas. Una que es aquella literatura que señala que la violencia política en Chile surge en los años 60 específicamente, y concretamente con el discurso de la izquierda, de la izquierda chilena. Hay un discurso y hay una práctica que conlleva acciones de violencia política. En esa línea está básicamente los dos textos y el diálogo más clásico de Patricia Arancibia, que circuncribe el tema de la violencia política a esa década. Sin embargo, en una mirada más amplia, más estructural, existen otros trabajos que dan cuenta que la violencia política no surge en los 60, sino que es un tema que ha estado siempre presente en la historia nacional, por colocar un punto de referencia desde la construcción de Estado en el siglo XIX en adelante. Y por lo tanto, la violencia política no es propiedad o se circuncribe a los años 60, y menos al tema de la izquierda chilena. Entonces, ahí hay dos lecturas respecto a este tema de los orígenes de la violencia política. En ese otro campo, digamos, de la violencia de una mirada más amplia, los trabajos de Salazar, los trabajos de Igor Goizkovich, del sociólogo Felipe Portales, Tomás Mulián también señala algunos elementos acerca de este punto. En ese contexto, cuando uno analiza los trabajos que son escritos sobre violencia política, se da cuenta que la literatura es bastante acotada o escasa. No hay una prolífica producción de historiografía sobre la violencia política en Chile, en Chile por lo menos. En Argentina sí hay una importante producción, y últimamente en México también se está hablando de la violencia política y de la violencia electoral. Hace mucho apareció ahí un texto que me parece que es muy interesante de tomarlo, digamos, como modelo de estudio. El tema de la violencia electoral es una mirada larga, por supuesto. Sin embargo, creo que estamos al debe, desde la comunidad, digamos, de historiadores, acerca de lo que es la producción historiográfica. Podría enumerar con los dedos de una mano, ¿no es cierto? La gente que se ha dedicado concretamente a esto. Ya señalé a Goizkovich, Claudio Pérez, los trabajos que por mi cuenta yo he estado realizando, realizando tres o dos o tres más, y ahí, digamos, se circuncribe el tema. La pregunta es por qué. ¿Por qué? Y quizás una respuesta es porque falta especificar qué se va a entender por violencia política, o por lo menos cómo quien está trabajando en un tema lo va a entender. Porque cómo lo entiendo yo, o cómo lo aplico yo, es distinto a cómo lo aplica, o lo trabaja Goizkovich, por ejemplo. Trabaja la violencia política de los grupos insurgentes, de los grupos armados. Yo no entro en esa línea. Lo que a mí me interesa más bien es estudiar la violencia política institucionalizada, o institucional, en este caso, de la dictadura. Y el tercer punto es, bueno, ¿qué proponemos? ¿Qué propongo en este trabajo de investigación? Lo que me interesa es dar una mirada a la violencia política de los años 70. Pero es ahí donde yo hago la diferencia, o el matiz de diferencia. Yo trato de dividir la década del 70 en dos momentos. Uno, el que va efectivamente desde fines de los 60, y el gobierno de Allende, hasta el golpe de Estado. Y lo que viene posteriormente con la dictadura. A mi juicio, lo que hay, desde fines de los 60, hasta el golpe, es la presencia de un conflicto político, de una agudización del conflicto político. Lo voy a explicar con más detalle posteriormente. Un conflicto político que es propio también de la época. De muchas disputas, la irrupción de determinado lenguaje que aparece, y de una democracia que está tensionada, o en constante cuestionamiento por parte de los distintos actores. Entonces, lo que tenemos ahí es la presencia, reitero, de este conflicto político muy latente y que se va progresivamente agudizando o va aumentando hasta finalmente producir el punto de inflexión en la coyuntura 73. Y lo que viene a mi juicio ahí es otra etapa, que es concretamente una violencia política institucional. Es decir, la dictadura legítima y legaliza la violencia política a través de distintos dispositivos que lo voy a señalar más adelante. Ahora, ¿por qué el Gran Concepción como campo de estudio? O sea, ¿por qué elegir esa zona? Bueno, indudablemente que como uno es de allá, ¿no es cierto?, trata de casarse o elegir las temáticas que están ahí más próximas, más cercanas. Pero también hay otros elementos que me parecen interesantes de señalar en esta propuesta o por qué el Gran Concepción sería o es un campo de estudio interesante. En primer lugar, porque la producción historiográfica sobre la historia reciente del Gran Concepción es débil. Por no decirlo en otras palabras, estamos en deuda. Estamos en deuda respecto a la producción historiográfica. Gran parte de la producción que existe en la zona tiene que ver con el Concepción siglo XIX, los primeros años del XX, década del 50, hasta los 60. Pero de ahí en adelante hay un vacío que se hace necesario hacerse cargo de eso. Y afortunadamente en los últimos años hemos avanzado en algo. Yo diría que quienes más han avanzado son nuestros estudiantes. Ellos sí van a la vanguardia, más que los profesores. Y yo creo que eso también es meritorio destacar. Los temas de memoria, derecho humano, represión, por mencionar algunos de los temas que están en boga. Pero hay otro elemento también que es importante de por qué elegir el Gran Concepción. Porque hacia el 73 o la década del 70, era la segunda zona más importante del país. La segunda zona en cuanto a producción económica, por ejemplo. Desde los años 40 en adelante, con el proceso industrializador, la zona de Gran Concepción fue una de las tres zonas que en el país fue pionera en el tema de la industrialización. El Norte, Valparaíso, Arica creo, Valparaíso y Concepción. Y eso conllevó un proceso muy rico, muy interesante, porque el hecho de la instalación de industria conllevó que se produjera un aumento de la migración campo-ciudad. ¿Cierto? Tomé, Penco, Lota, Coronel, Talcahuano, por mencionar las zonas que son industriales. Entonces, el aumento de la población, digamos, de esta migración, acrecentó la presencia de una masa obrera y por lo tanto del aumento del sindicalismo allá, que se hizo muy fuerte. Entonces, y eso se graficó a través de dos formas. Primero, el fuerte nivel de movilización que se desarrolla en los años 40 en adelante del sector sindical y obrero. Y por otro, que ese sector de obreros tributaba electoralmente al mundo de la izquierda. Electoralmente. Pero además, hay otro elemento que influye para que el Gran Concepción sea un campo de estudio propicio, que es la propia universidad, con el tema estudiantil como campo cultural e intelectual. Eso conlleva que sectores mesocráticos, sectores, digamos, que adquieren mucha importancia en los años 50 y 60, digamos, adquieran o tengan en la universidad un campo propicio para desarrollar su vida. Bueno, la literatura es bastante conocida, el ejemplo del MIR, por ejemplo, en la universidad. Entonces, por lo tanto, hay un grupo de actores, de sujetos ahí, que son muy importantes política, social, cultural y electoralmente. Mundo obrero y el mundo estudiantil. Pero, finalmente, lo que me lleva a analizar el tema del Gran Concepción es que, cuando yo revisaba la literatura de lo que había pasado con el golpe de Estado, siempre me encontraba con lo siguiente, que existía bastantes libros de lo que había pasado en Santiago, o en la zona central, y generalmente giraba en torno a aquello. Y la referencia a lo que había pasado en otras zonas, en el norte, en el sur, era muy acotado o muy puntual, o a notas de pie de página. Entonces, a mí me parecía que esas miradas centralistas adolecían o cometían dos errores. Por una parte, tendían a homologar lo que había pasado en Santiago con el resto del país. O sea, lo que pasó aquí fue igual en Linares, Talca, en el norte, en Valdivia. Y me parecía que ahí había un problema metodológico de enfoque que terminaba, y ese es el segundo punto, invisibilizando las dinámicas o los procesos que se habían dado en estos espacios subnacionales. Y, por lo tanto, a mí me parecía que tomar el Gran Concepción como campo de estudio permitiría ampliar la mirada y enriquecer estas historias que se habían construido, y de buena manera, además. Entonces, ¿por qué no dar una mirada, digamos, desde lo local hacia lo nacional? La importancia histórica de la zona, que yo ya la he señalado, la he comentado, ¿no es cierto?, por los elementos que señalé recién. Y, finalmente, historiográficamente hablando, yo dije, pero bueno, ¿cómo yo me acerco a este trabajo? Y me parece que ahí, estas dos líneas, que son la historia reciente y la nueva historia política, me permitían, ¿no es cierto?, tener como herramienta historiográfica, construir o tratar de acercarme a un buen estudio de lo que había ocurrido en el Gran Concepción. Bueno, trataba, digamos, de concatenar estas dos historias, entendiendo de que gran parte o varios de los protagonistas están vivos, ¿no es cierto?, hay una memoria viva ahí y de la cual hay que hacerse cargo, parte de nuestra disciplina, que es la historia. Ahora, ¿cómo logro metodológicamente acercarme, no es cierto?, y hacer esta distinción entre el conflicto político y, finalmente, hasta la violencia política? Entonces, ¿cuál es la propuesta de investigación y de trabajo? Revisando, básicamente, la prensa de la época, los tres periódicos que existían en la zona, el Diario El Sur, que era el principal, el más antiguo, Crónica, que es un periódico también de la misma empresa, el Diario El Sur, y el Diario Color. El Diario Color era un periódico que surge en el año 71 y que es un periódico afín a la unidad popular. Pero no es un periódico, por así decirlo, condescendiente con lo que ocurre con el proceso, sino que también tiene elementos de crítica en lo que ocurre. Digamos, en términos sencillos, no es un panfleto que surge, digamos, de apología al gobierno, sino que efectivamente tiene un compromiso, pero guarda también distancia en algunos temas. Entonces, dije yo, bueno, revisando la prensa, me daba cuenta de que efectivamente aparecían muchos tipos de conflictos, enfrentamientos, las típicas tomas, los paros, y por lo tanto dije, pero bueno, lo que yo estoy en presencia, lo que yo estoy viendo acá, no es violencia política como por lo menos yo la entiendo, lo voy a tratar de explicar después. Lo que yo veo acá es un proceso propio de la época, que es de un agudo conflicto político de varios actores, o de dos actores, en este caso oposición y gobierno, pero que progresivamente va aumentando. Pero resulta que, en estas conversaciones con otros colegas, me dicen, pero, ok, parece bien que exista un momento, una etapa de conflicto, pero ocurren hechos luctuosos, de muerte, en el periodo de Allende. No a nivel nacional, sino que a nivel local. Y le dije, efectivamente, y cuando hago el barrido, desde el año 70 hasta el 73, me doy cuenta de que hay tres hechos, solamente tres hechos, con resultado de muerte. Tres hechos, con resultado de muerte, que uno podría decir, si aquí hay una presencia de una violencia política clara. Los tres hechos de muerte, ¿cuáles son? El primero es la muerte del año 71 de Arnoldo Río en la Universidad de Concepción. Un enfrentamiento entre sectores del MIR y sectores del Partido Comunista. Hay un intercambio de balas, balazos, y Arnoldo Río, que es un militante del MUI, MUI-MIR, cae herido y fallece. Ese es un hecho. El segundo hecho ocurre en el año 72, y ocurre en una manifestación de la oposición, donde sale un grupo también de jóvenes de izquierda, y Carabineros busca reprimir a los jóvenes que se están expresando, y en ese, digamos, proceso, en esas acciones, a Carabineros, bueno, se exceden y terminan golpeando al estudiante Eladio Camaño, que era un estudiante secundario. Fallece. Es el segundo hecho. Y el tercer hecho, de connotación nacional, diría yo, es agosto del 72 también. Es la muerte de un carabinero, el famoso cabo Aroca, Ezequiel Aroca. ¿Cómo ocurre este hecho? Hay una manifestación del Partido Socialista en el centro de Concepción, Carabineros va y disuelve, los manifestantes huyen, arrancan hacia la sede del Partido Socialista, se refugian ahí, Carabineros rodea, y se produce un intercambio de balas. Un hecho bastante controversial, que hasta el día de hoy tiene dudas si el disparo que mató al cabo Aroca salió de la sede del Partido Socialista. La información oficial de la época y hasta el día de hoy es que fue un militante del Partido Socialista que estaba al interior de la sede, disparó y dio de muerte a Aroca. Esos son los tres hechos con resultados de muerte que ocurren en la zona de Concepción durante 70-73. El resto son situaciones, digamos, que son propias de la época, reitero. Las tomas, el conflicto, el enfrentamiento, las riñas, el cadenazo, etc. Pero eso finalmente lleva al punto dos, que hay que definir por lo menos qué voy a entender yo por conflicto político y qué voy a entender por violencia política. A ver, por conflicto político yo voy a entender, para este trabajo por lo menos, como aquel proceso en el cual dos actores tienen abiertas discrepancias sobre la distribución de poder en la sociedad. Esta idea del conflicto concibe al otro como adversario, pues digo que el lenguaje es importante, como adversario al cual se le reconocen determinados derechos y condiciones. Y lo que se busca es tratar de convencer o persuadir al otro a través de las ideas o los argumentos. Eso es lo que busca, finalmente, o se da en un marco de conflicto político. Por su parte, la violencia política, en este caso institucionalizada como yo la entiendo, viene a ser aquel proceso por medio del cual un grupo o sector de la sociedad, preferentemente aquellos que tienen una posición preferencial, los grupos hegemónicos, por decirlo, buscan imponer por medio de la fuerza física y directa sus puntos de vista o su idea de sociedad. Asimismo, por medio de la violencia política, va a desaparecer el concepto del adversario. O sea, el otro ya no es adversario, sino que ya pasa a convertirse en un enemigo. En un enemigo. Y por lo tanto, yo al otro ya no lo busco convencer con argumentos, no lo busco persuadir, sino que derechamente lo que busco es eliminarlo o hacerlo desaparecer. Entonces, me parece que ahí hay una diferencia entre lo que ocurre, reitero, desde fines de los años 60 hasta el golpe de Estado, con lo que va a acontecer después, desde el 73 en adelante. Entonces, lo que muta, finalmente, es que el conflicto se agudiza progresivamente, se acrecienta y el golpe de Estado, la coyuntura 73, es el punto de inflexión para que aparezca, digamos, esta violencia política institucionalizada. Entonces, conceptualmente así lo entiendo yo y así trato de trabajarlo. Entonces, viene acá el tema de cuáles son las fuentes o los insumos que me permiten construir o hacer cámaras. Bueno, señalé por una parte la prensa. Ahora, ¿por qué elijo el diario El Sur? Porque yo me quedé con el diario El Sur, finalmente. Hice el barrio de los otros diarios, pero me quedé básicamente con el diario El Sur. ¿Por qué? Porque el diario El Sur era, uno, el diario más antiguo de la ciudad. Dos, fue un periódico que tomó una posición crítica respecto a la gestión de Allende, muy crítica. En eso, digamos, uno lo puede contratar leyendo las editoriales y las noticias. Y, por lo tanto, le da mucha cobertura, muchísima cobertura, a todos los incidentes y los hechos que ocurren en la ciudad. A diferencia del diario El Color, que tiende como a matizar o a omitir algunos hechos. El diario El Sur, no. El diario El Sur le da mucha tribuna a todo este tipo de acontecimientos. Las tomas, los enfrentamientos, las marchas, las protestas. Eso por una parte. Pero, ¿qué es lo que pasa después del 73? Bueno, viene el golpe de Estado. Y estos tres diarios siguen funcionando. Continúan funcionando. Pero, ¿dónde está la diferencia? El diario El Color, que era un periódico afín a la izquierda, la UPE, es intervenido por los militares y el diario se pone al servicio de la dictadura. La situación no fue así con El Sur y con Crónica, porque como habían tenido una posición crítica, finalmente la dictadura los deja, los deja funcionar. Los tres periódicos omiten, silencian, callan, todo tipo de represión que ocurre en la zona. Entonces, ahí se me produce un problema, porque lo que la prensa hasta el 10 de septiembre me entregaba de manera abundante, después del 10 lo silencia, lo omite o lo tergiversa. ¿Por qué? Porque los periódicos, digamos, tienen condescendencia con el régimen. Pero, ¿dónde tengo, digamos, el apoyo para, digamos, encontrar la respuesta a lo que la prensa me entregaba? Y los archivos que me permiten dar cuenta de aquello son los archivos de derechos humanos que están en el arzobispado de Concepción. Son archivos de derechos humanos que tienen registro, digamos, de tres situaciones. Presos políticos, detenidos, desaparecidos y exilios. Y las carpetas están ahí, los archivos están ahí. Y ahí uno puede encontrar las huellas, las marcas de esta violencia política institucionalizada. Por otro lado, en materia de fuentes y archivos, ¿dónde yo encuentro, dónde leo la violencia política de la dictadura? Y yo lo encuentro en tres fuentes. En los bandos militares, primero. Luego, los decretos-leyes, que son los que más van a durar. Pero el espacio, por así llamarlo, orgánico, desde donde surge todo esto, son las actas de la Honorable Junta de Gobierno. Bueno, es ahí de donde emana todo este tipo de disposiciones respecto a la violencia política. ¿Qué se traduce en qué? En detenciones, ¿cierto? Consejos de guerra, exilio, relegación, detenciones. Que yo no la veo y no la encuentro anteriormente. Porque tampoco de parte del gobierno de la UP hay una violencia, digamos, desde el Estado o desde las instituciones hacia el resto de los actores. Entonces, esto es algo que he señalado como para ir redondeando. Finalmente, lo que yo veo en el conflicto es una agudización de las luchas y las demandas sociales, la irrupción de un determinado lenguaje, de un determinado lenguaje de descalificación, de caricatura hacia el otro, y que va aumentando a medida que el conflicto se va agudizando. Una democracia en permanente tensión y controversia por parte de los distintos actores que allí conviven. Y, como señalaba, hechos muy puntuales de violencia política con resultado de muerte de los que he comentado. Entonces, para ir cerrando y poder escuchar algunos comentarios, algunas observaciones, del adversario transitamos al enemigo, ¿no es cierto? Y este enemigo es el que altera el orden interno. Dos, el que atenta contra los valores nacionales, por lo tanto la unidad nacional. Tres, lo que se busca finalmente es anular este enemigo, eliminarlo, desaparecerlo. Y en ese contexto la violencia institucionalizada y estos dispositivos y mecanismos cobran fuerza y se legitiman, se hacen válidos. Y finalmente lo que ocurre es que se asuma una concepción bélica de la política. La mirada amigo-enemigo, bueno o malo. Y eso es lo que prevalece entre el 73 en adelante. Mi proyecto llega hasta el 80 específicamente. Eso es lo que me interesaba estudiar. Eso, digamos, a grandes rasgos. Gracias. 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 Gracias.